...y palenqueras de Santander, presente, presente, presente. Bueno, hoy estamos aquí para manifestar nuestra inconformidad y nuestra molestia con la gobernación de Santander, porque han pasado dos años, han pasado dos años en que el gobernador y su secretaría de despacho nos maman gallo, se burlan de las comunidades afro, hemos hecho compromiso y no nos cumplen, nos han convocado a reuniones y no llegan, nos toman del pelo y estamos cansados de esa situación, hacemos compromisos y no cumplen con los compromisos, son dos años que lleva esta gobernación y nosotros como comunidades negras, como comunidades afrodescendientes, no le hemos visto la cara ni la primera vez al gobernador en una reunión con nosotros. Nosotros sentimos que esto es un acto de discriminación.